Bueno, saludamos, usted está escuchando Solo para Mujeres, contesto esta llamada antes de continuar en la conversación con Ángela Soazo con un proyecto sumamente interesante de motivación para la lectura. Ay, qué bueno, buenas tardes. Hola, hola. Por favor, ¿cuál es el teléfono del señor Juan Carlos Vargas para una pronoterapia? Si no me equivoco, es 567-5000. 50-00. 809-567-5000. Cómo no, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, buenas. Aló. Ay, Dios. Eso, señores, para la gente así como tú. Ok, hablamos con nuestra invitada en este momento, Ángela. Ángela nos cuenta de este proyecto, que es un proyecto sumamente interesante. Y te dejaba la pregunta hecha, Ángela. ¿Es solo Najayo? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes comenzaron? ¿Cómo seleccionan Najayo? Y si la intención es ir hacia otros centros. Sí, ciertamente surgió de una manera, digamos, que gratuita. No fue lo que estuviéramos buscando. Pero por el momento estamos enfocados con ellos. Estamos enfocados con ellos. Ya iniciamos mañana un nuevo ciclo, con el que tendremos ya nuevos libros y esperamos poderlo expandir. Para eso sí, se necesitará ampliar un poco más la estructura que dé soporte para la iniciativa. Pero básicamente hasta ahora sí, yo estoy trabajando personalmente con ellos. Te quería compartir, Soyla, que uno de los días de ir a dar seguimiento, como esto, digamos, que está un poco entre los horarios laborales míos, pues yo voy a ser muy rápido en mi hora de almuerzo y trato de salir como que súper justo me devuelvo. Y le decía a los muchachos, no puedo tomarme nada de tiempo, solamente vine a dar seguimiento, díganme en qué página están y, bueno, que nos vemos la próxima semana. Y me dice uno de los muchachos, no, pero compártanos algo, díganos algo de lo que usted está haciendo, díganos algo de lo que usted está leyendo ahora, o sea, como díganos algo. Y yo le decía, es que andes rápido. Y me dijo, es que sáquenos de aquí por un momento. Claro. Y esa fue la frase. Claro que sí. Y esa es la frase que le da sentido al todo, ¿no? Porque el hecho de plantear la lectura, encontré inclusive un libro en estos días que se llamaba Libro Terapia, que, ¿por qué leemos? O sea, ¿y por qué leemos nosotros que tenemos, digamos, todas las posibilidades versus por qué lee una persona que está en un ambiente de vulnerabilidad o en una condición en la que su vida ha perdido mucho del sentido del que conocían? Y yo digo siempre, uno lee, o yo leo, o para encontrarnos a nosotros mismos, para sanarnos en algún momento, o para olvidarnos de algo. Entonces, mientras tú estás hablando, estoy buscando una información sobre un libro que, no, sobre una película, sobre una película que justamente habla de ese tema que tú estás mencionando. Creo que se llama El árbol de los sueños, creo, no estoy muy segura. Estoy buscando el nombre de la película, mientras tú me estás hablando, porque es justamente, mi mente no está aquí. Aquí está mi cuerpo, pero mi mente no está aquí. Y es a través justamente de la lectura que se produce una posibilidad de salirte de un encierro en el que está confinado es tu cuerpo, pero no necesariamente tu cerebro. No, para nada. Al contrario, eso no solamente te expande la posibilidad de distraerte en un momento, sino de creer, de ampliar tu perspectiva, porque va a depender también del tipo de libro que estemos leyendo. O sea, cuando pasamos por alguna situación personal, pues buscamos un libro para sanarnos, y ya sea un libro de crecimiento, un libro de búsqueda espiritual, un libro de autoayuda, buscamos sanación. Pero cuando nos metemos en una novela, en un drama, en un suspenso, estamos buscando olvidarnos un poco de lo que estamos viviendo en nuestra realidad, para sumergirnos en esa historia. Y de repente tú te sientes que tú estás con Carlos Ruiz Zafón en la calle de Barcelona, y tú estás perdida, hundido. Yo digo, yo siento que he ido. O sea, no me digan que no, que no he ido, yo he ido. A mí me pasó, y yo lo había comentado en este programa, mira, la película se llama Cadena Perpetua. Busca la película y ojalá la pudieras compartir con ellos, si hay alguna posibilidad de Zafón en algún momento. Esta película te habla de, mira, aquí dice, Cadena Perpetua, empeñarse en morir o empeñarse en vivir. Pienso que es una película que va a tener un mensaje que se ajusta muy bien a ese programa que tú tienes. Yo decía que nosotros, a veces, en un momento de la vida, todo lo que tú necesitas es una oportunidad para creer en ti, y que otro crea en ti, independientemente de cuál fuese la circunstancia que rodea tu permanencia en un lugar determinado. Sí, y hay algo que sí es una constante, digamos, que tenemos que encontrar en nosotros mismos. Es desde dónde hacemos las cosas. O sea, cuando yo comencé a ir el primer día, la gente me decía como, ¿y no te da miedo? O sea, ¿y cuál es el ambiente? Al contrario, o sea, porque si tú vas desde el miedo, entonces no vas a poder transmitirle a ellos ni la alegría, ni el amor. O sea, el amor que nace de uno, que tiene que ser verdadero, tiene que nacer de otra fuente, no desde el temor. Eso no significa que no tomes tus precauciones. No, para nada, y el ambiente es un ambiente controlado, no hay de hechos así. Evidentemente tomas tus precauciones. Sí, claro, pero quiere decir que no parto desde los hechos anteriores que los han llevado a ellos ahí, sino a su deseo de aceptar mis retos, porque igual yo llegué y toqué su puerta, independiente de que ellos estén ahí, y les dije, acepten conmigo a retos, les de un libro en un mes, y hagamos algo diferente durante estas cinco semanas. Y al final, quienes me pidieron que siguiera, les dije, no vamos en enero, y no imposible, o sea, no, no querían enero, querían ya. Porque para ellos descubrieron una forma distinta de pasar el tiempo. De evadirse de una realidad. De manera creativa, claro, de manera creativa y retadora, porque, como tú decías, quizás su nivel de educación no los tenía expuesto a un tipo de lectura de ese tipo, sin embargo lo descubrieron ahora. Una cosa, Ángela, ¿esos libros los eligen entre todos o son libros que tú presentas? Yo les llevo una selección de libros, yo les llevo una selección de libros, yo tengo, como digo, amigos del reto, que son gente que aceptan mi llamado de donación y me donan libros para adultos de muchos tipos, entonces lo que yo hago es que los clasifico un poco, y entonces les llevo a ellos opciones. Ellos ahora para este nuevo ciclo ya me pidieron libros, algunos me pidieron sus libros que quieren leer, y entonces ya yo les voy a llevar esos libros. ¿Pudieras aprovechar este tiempo para solicitar algunas donaciones, si necesitas donaciones? Sí, claro, claro. Yo estoy en mi página, te reto a leer, que estoy en todas las redes sociales, y ahí siempre voy subiendo los posts. La parte de Un Niño Un Libro sí está activa, y tengo ya dos actividades para diciembre. Cuéntanos un poco de este Un Niño Un Libro. Tengo dos actividades en diciembre, una en el Hogar Renacer, que es un hogar de niñas en un ambiente vulnerable de fruto de la violencia, y ahí con ellas hacemos lecturas dramatizadas. Por ejemplo, para esta actividad de diciembre tengo un grupo de actores que me van a ayudar a dar soporte, leyéndole libros dramatizados, cuentos de Navidad, y hay otras iniciativas más que hago siempre con ellas. Y vamos a visitar a final de mes a Profamilia, que me va a recibir la comunidad de San Luis, con niños con VIH positivos. Entonces, para esos dos, siempre trato, como te digo, independiente de que le lleve una donación de cualquier persona que esté interesada en donar, lo puede hacer, pero siempre habrá un libro, porque esa es la vocación principal de nuestro proyecto. Siempre hay gente que quiere ayudar, siempre hay gente que está deseosa de hacerlo, que se acerque a nosotros queriendo ayudar. No todos tenemos, digamos, la vocación de comprometer nuestro tiempo y nuestro espacio, pero yo abogo mucho por eso. Creo mucho en la gente que sigue dispuesta a creer, en ayudar, en colaborar, en poner un granito de arena. Hay mucho más por hacer, y mucha gente dispuesta a hacerlo. Entonces, esto de un niño, un libro, es una actividad que tú haces permanentemente, son unas visitas que tú ya tienes programadas y tienes pautadas, tienes ya lo que resta del año. Sí, ya con estas dos actividades, que son el 3 y el 21 de diciembre. Sí, la última actividad, digamos, que ya es un poco más social que voy a tener con las chicas que nos siguen, se va a llevar a un encuentro entre libros y tacones, y va a ser el próximo día 6. Que eso sí, pueden buscarme en las redes, te reto a leer para que nos den seguimiento. Pues muchísimas gracias, despedimos a Ángela Suazo, ese tipo de iniciativas son iniciativas que merecen ser difundidas, son iniciativas que deben ser publicadas, porque nosotros somos mucho más que este país hostil, nosotros somos mucho más que este país que mucha gente quiere ver sin esperanza. Así es. Gracias Ángela Suazo, nos vemos un momentito de publicidad, ya regresamos. Déjate envolver por nuestras telas y nuestros precios rebajados, conoce las últimas tendencias y colores de temporada, visítanos y se parte de esta experiencia a la hora de seleccionar las telas de tu hogar. Estamos en la Char Sombra número 8, teléfono 809-227-8352, en Instagram y en Facebook como La Textil RD. Ven a La Textil.